Y tenemos momento deportivo en Happy Hour. Así es, vamos a compartir el torneo de bochas que se realizó la semana. No mentira, vamos a hablar de fútbol, mono. Vamos a hablar de... hay que decirlo así, creo que es el equipo del momento. Creo que está pasando por su mejor momento. Hablamos de Rivadavia, por supuesto hablamos del equipo de Abenado. No vamos a hablar de la Liga de Croacia porque a nadie le importa. Tenía algo de la Liga de Eslovenia. Bien, después lo vamos a pasar también para toda la gente de Eslovenia que nos está mirando en un ratito. Creo que hay seis. Pero bueno, vamos a hablar de Rivadavia. Que viene muy bien, a paso firme en la Copa Argentina. Dejó en el camino en primera instancia a Jorge Yubre. Después enfrentó con el Depro, defensores de pronunciamiento. Hace poquito viene a dejar a Lumni de Villa María en el camino como visitante por 2 a 0. Y ahora se enfrenta a un rival con mucha historia. Charrúa, Central Córdoba de Rosario. Un equipo que ha estado en primera división, que ha estado en B Nacional. Hoy está en la B Metropolitana. Increíble, ¿eh? Y es un rival con historia, quizás no en su mejor momento. Por lo que podía hablar con los colegas de Rosario, amigos. No está pasando por su mejor momento. Está complicado, casi en zona de descenso de la B Metropolitana. Pero igual, es un rival con historia. Es un rival difícil. Pero hay que decir la verdad. El rival viene derecho. Le viene enseñando muy bien las cosas. Le viene bien. Viene bien, mejor dicho. Le viene enseñando bien las cosas en el torneo argentino B. ¿Está jugando bien o está obteniendo buenos resultados? ¿O cómo lo ves? A dos cosas. Creo que si ganás uno o dos partidos puede ser producto de la suerte. Pero ya cuando venís de una seguidilla de más de 10 partidos no es suerte, sino que es una consecuencia de lo bien que venís haciendo las cosas. Quizás cuando estás derecho las cosas te salen mejor todavía. En algún partido que otro puede haber tenido esa bonita de suerte. Pero que todas las han tenido. Jorge López en su momento. Todos tienen que tener la suerte del campeón, como quien dice. Eso te iba a preguntar. ¿Se les puede llamar la suerte del campeón? ¿Dá para ilusionar a los muchachos? Es difícil. Es difícil el torneo argentino B. Hoy, por ejemplo, está quinto Rivadavia. Casi que a dos puntos de unos clasificados. En zona de clasificación con Atlético Paraná. Quizás Atlético Paraná está clasificando por diferencia de golos. O sea que está ahí. Está cerca. Falta toda una rueda completa. Un partido más. Después de fin de semana. Y ya termina la primera ronda. Después falta toda la segunda ronda completa. En la Copa Argentina falta un tramo bastante largo. Pero es para ilusionarse. Es el primer año del torneo argentino B. Se están haciendo muy buenas cosas. El primer año en la Copa Argentina se pasó a una quinta fase. Que es histórico para la liga brasileña. Más allá de que es cierto, se agregaron mucho más equipos. Por lo cual las fases son más que el año pasado. Una cuarta fase ahora es la misma que una segunda fase del año pasado. Porque se agregaron 60 equipos al torneo argentino B. Entonces, bueno, hay más en cuenta. Igualmente es muy meritorio pasar a... Por lo menos pasar de la primera instancia, que no se había podido pasar nunca. Jorge Inuri quedó fuera en primera instancia. Ya es un avance. Y ahora que se juega contra Central Córdoba. Un rival, como decíamos, con mucha historia. El Charrúa tiene más de 105 años de historia en el fútbol argentino. Rival de toda la vida, un equipo de toda la vida del ascenso. Muy conocido. Así que es un muy buen partido que deberán enfrentar en Rosario. El 5 de diciembre, este miércoles. El horario creo que todavía no está confirmado. Sí está confirmado. El día, como decíamos, va a ser el 5 de diciembre. Se va a jugar, por supuesto, en Rosario. Siempre son locales los mismos que andan en días superiores. Así que, bueno, veremos qué le pasa arriba. La Copa Argentina sigue avanzando. La mala noticia quizás tuvo que ver entre semana con la quita de 3 puntos por el partido frente al Emilia. Otra vez los partidos ganados desde escritorio. Exactamente. Complicada la situación. Fue un error quizás de no haberse asesorado bien. Hablamos sido un tanto infantil. La gente que está en el fútbol sabe que esto no puede pasar. Si te echan a 3 jugadores, al otro partido no los podés volver a incluir. Esto fue lo que pasó. Le echaron 3 jugadores arriba a Davia. En el siguiente partido los volvió a incluir. Porque creyeron que en el partido entre semana que restaban jugar 20 minutos. El partido se había suspendido por lluvia, quedaban 20 minutos de juego. Creían que en esos 20 minutos podían utilizarlos para limpiar las tarjetas de ese partido. Pero no, porque era un partido anterior a las expulsiones. O sea, no era. Era quizás un tanto obvio. Uno lo miraba de afuera. A mí por lo menos cuando hablé con un amigo Real. Y me preguntó, yo digo, no, no los puedo usar. Bueno, pasó. Los utilizó. La Emilia protestó. Le sacaron los 3 puntos a Rebadia. Que hoy con esos 3 puntos se daría en clasificación directa. ¿Y cómo se maneja el tema? ¿Se le saca los 3 puntos a Rebadia y se los da a Emilia? ¿O se le saca a Rebadia? Se los saca y se los da. Le da el partido ganado a Emilia por 1 a 0. Rebadia tiene una multa. Una multa creo que son 4 o 5 mil pesos. Una cosa así. Que es lo que se deposita cuando uno hace la denuncia entre el Consejo Federal. Por los trámites. La tarjeta de Arroba del Consejo Federal. Y después, bueno. Le quitan los 3 puntos y se le van por ganado el partido a Emilia. Lo mismo que le pasó a Jorge Añubre cuando estaba en la final del torneo interior. Por estar mal inscripto un jugador que dieron el partido perdido 1 a 0. Había ganado 3 a 0 Jorge Añubre. Y después, bueno, tuvo que jugar a la otra final de visitante y la perdió. Es lo mismo. La situación es muy parecida. Hay distintos problemas, pero lo importante es que volvió a perder un equipo en nuestra Liga del escritorio. Y es para rever esto, ¿no? No del lado de los clubes, sino también del lado de la Liga. De poder, de alguna u otra forma, asesorar a los que son los que saben. La Liga tiene que saber el reglamento. Tiene que decirle al club. Mirá, por las dudas, acordate que no puedo utilizar a estos jugadores, tené cuidado, pero bueno. Lo cierto es que anda muy bien Rivadavia y vamos a... A ver, ¿qué pasa aquí en adelante? Seguro tendremos imágenes del partido contra Central Córdoba, ¿algo vamos a conseguir? Pero, sí, seguramente mucho de la gente que lo sigue a Rivadavia... Podemos ir a verlo también. ¿Por qué no? Me encantaría. El Rosario está acá nomás. Acerca conseguimos la entrada, yo tengo amigos que trabajan en Central Córdoba, así que podemos conseguir algo para ir y hacer algo. Me encantaría, compañera. A la vez. Bueno, podemos... O sea que alguna vez me ha tocado vestir la camiseta de Rivadavia, así, así, con las espantillas. Hubo así. La V era larga en esa época, todavía no era más corta. Era al revés la V. No, no, pero hace el tiempo. Bueno, está bien.